Por COVID-19, fueron dos los fallecimientos que enlutaron el ámbito político y nacional la mañana de este martes. Además del deceso del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, murió también Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, tras luchar varias semanas contra el virus. A través de Twitter, la Confederación General del Trabajo informó sobre el fallecimiento del líder sindical de esta asociación de trabajadores, quien estuvo hospitalizado durante varias semanas tras dar positivo para el nuevo coronavirus. El presidente de esta asociación entró desde el sábado 27 de diciembre a la clínica Cafán, al norte de Bogotá, por prevención. Y a pesar de que presentó mejoría en los últimos días, sufrió una recaída producto del cuadro clínico del COVID-19, sumado a la diabetes. La muerte del dirigente sindical ocurrió tan solo unas horas antes que la del ministro de Defensa colombiano. El fallecimiento de Gómez también fue lamentado por distintos sectores de la sociedad que destacaron su vida de servicio al movimiento sindical y su capacidad para buscar soluciones negociadas a los problemas de los trabajadores. Jorge Enrique Robledo escribió en sus redes sociales, pierde Colombia a un líder de la defensa del trabajo, la producción nacional y el trámite pacífico de las diferencias. Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe expresó su pena por la muerte del dirigente sindical. Comillas, me duele mucho, Julio Roberto fue un gran demócrata, me permitió ser su amigo en el acuerdo y en la diferencia. Así como el expresidente Juan Manuel Santos lo destacó como uno de los mejores líderes sindicales. Julio Roberto Gómez fue un gran defensor de los trabajadores, ecuánime, responsable y una gran persona, escribió. El presidente Iván Duque reconoció su lucha, comillas, fui su amigo y admiré su lucha por el bienestar de los trabajadores, forjamos consensos y nos respetamos en el disenso. La trayectoria de Gómez. El líder nació en 1951 en Cachipay, Cundinamarca. Su trayectoria suma más de tres décadas en defensa de los derechos de los trabajadores colombianos. Lideró por parte de las centrales obreras las reuniones de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, entre ellas el aumento del salario mínimo de los colombianos. En los 90 se lanzó a la Asamblea Nacional Constituyente, pero no fue elegido. Fue representante de Colombia en la Central Latinoamericana y del Caribe de trabajadores y en 2008 presidente adjunto de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Gómez era considerado un mediador que buscaba salidas negociadas a las diferencias.